Buenas tardes para todos y bienvenidos a la sala de Laura Acuño y hoy terminamos mes, Dios mío, es 27 de marzo, Cris, buenas tardes. Ya llegamos a nuestro aniversario, eso es lo que más me emociona de esta fecha. Todavía nos faltan dos mesesitos, pero estamos trabajando, no crean, vamos a votar el estudio por la ventana, Dios mío. Vamos a hacer una celebración como nos merecemos porque ha sido casi un año maravilloso en la compañía de ustedes, así es que estamos felices de celebrarlo y por supuesto, ustedes van a ser los invitados especiales. Hoy vamos a tener muchas sorpresas en este programa, pero quiero decirles que tenemos a una invitada, a una barranquillera, una actriz, señora, actriz que ha estado en miles de proyectos importantísimos en el país y fuera de él y es considerada como una de las mujeres más sexys de Colombia. Un mujerón, un fuerte aplauso para Mabel Moreno. Bienvenida. Bienvenida. Por favor, siéntate por favor. No, pues por ellos que hagan la entrevista de pie. No, pues pie, obviamente. ¿Y el olor qué? Ah, no, es que vamos a recibir hoy, vamos a recibir hoy a Mabel con un regalo de entrada. Sí, 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 ya les había contado que hay un emprendimiento súper lindo que es Velas de la Fe, que es hecho aquí en nuestro país, tiene una historia de vida además divina, que algún día les voy a contar de su dueña y de cómo nació y son estas velas, estas velas son, tienen un olor intenso que es lo que a uno le gusta, prenderlo y que de verdad huele rico el espacio. ¿A ti te gustan las velas? Me fascinan. ¿Te fascina que huele rico todo? Bueno, pues hoy te tenemos un regalo de Velas de la Fe que consiguen en Instagram para que lo tengan. Mira, este es el primer regalo de la sala de Laura Corazón. ¡Buenísimo! Para qué tal lo que huele, ¿ah? Divino. Pero además como tip adicional les cuento que esta señora vende también como la cera, entonces uno la calienta en su casa y llena los tarritos, o sea, los tarros son reutilizables. ¡Buenísimo! No, tiene un cuento buenísimo, entra en el Instagram mi verano. Bueno, vamos a hablar con esta mujer maravillosa que no se graduó de bachiller aquí, tú viviste en Estados Unidos mucho tiempo, Mabel. Viví mucho tiempo en Estados Unidos, como un año y medio, pero ya me fui a hacer el último año allá. El último año de colegio. De colegio, entonces sí me gradué acá, pero me tocó validar después de que volví, porque no me valían como el año que había hecho en Estados Unidos y yo, ya, yo ya voy a ser actriz, yo no quiero seguir estudiando y ya validé, me gradué a los 17 años. ¿Era como un intercambio más o menos, Mabel? No, me fui para estudiar inglés, tenía familia que vivía allá, entonces me quedé donde mi familia. ¿Qué tal la experiencia tan chiquitita? Sí, ¿y en dónde fue? ¿En la Florida, Mabel? Fue en la Florida, pero en un pueblito chiquitito donde nadie hablaba español. Entonces fue buenísimo. Inmersión. Y fue como, vaya y aprenda. Y mira a ver cómo se ve pie. Sí, sí. Me botaron allá, pero maravilloso fue. ¿Y cómo fue ese año? ¿Llegar a un país donde tú no hablabas inglés antes o ahí más o menos? Tenía buenas bases, porque en el colegio donde yo estaba, que era el Pepa Castro, tenía buen inglés, digamos que no es bilingüe, pero tenía buenas bases, y ya ahí le toca a uno defenderse si uno quiere tener fea social, entonces, pero la verdad es que yo siento que cuando uno está tan chiquito como que todo es más rápido. Y le pone menos trabas a todos, ¿no te parece? Sí, la verdad sí, yo no tenía pena, y yo preguntaba, y yo hablaba en español la mitad, la mitad en inglés, ya al final. O sea, 16 años, ¿no? Esta mujer allá solita, esta niñita solita, tus papás unos duros, o sea, yo no me quiero imaginar una situación de desastre. Mabel, ese barranquillero tuyo, ese barranquillero tuyo está en dónde metido, o sea, no te voy a hablar físicamente, porque físicamente, sí, mejor dicho, tiene todo de allá, pero no tienes acento costeño. Pues lo que pasa es que yo, a ver, siempre he vivido entre Barranquilla y Bogotá, más en Bogotá que en Barranquilla, pero tú me sientas con una costeña, olvídate. O sea, ya... Y ajá, niña. Sí, no, o sea, ya me sale por las venas, o sea, yo estaba grabando Café con Carmen Villalobos, éramos las dos así, ajá, no, sí. Pero, pero digamos que para personajes y todo, pues está bueno también tener el acento neutro. Pero si tú me ves bailando, dices, ah, sí, es costeña. Sí, es costeña. O sea, ¿y tu papá de dónde es? ¿De allá también? De Bogotá. Ah, de Bogotá. De Bogotá, yo juré, te voy a decir la verdad, juré hasta la investigación de esta entrevista que eras de acá, o sea, yo juré que eras rolísima. Sí, sí, yo soy, yo, la verdad es que yo nunca, yo digo que soy de los dos lados porque y Viña Machado me decían, joda, lo que te conviene, porque hay casting de personaje costeño, yo soy costeña, hay casting de cachaca, yo soy cachaca. De donde quieran, de donde, de donde quieran soy. Mabel, ¿cómo fue ese año y medio en Estados Unidos? ¿La pasaste rico, estuviste feliz o extrañabas mucho estar aquí? Fui muy feliz, yo creo que fue en una edad en la que, digamos, ya no es uno un niño, ya no está uno apegado a los papás y para mí sí fue como un abrir el mundo y pues ver que realmente es muy, muy grande el mundo, ver otras culturas y ver otra, otra ciudad, otra manera de vivir, otro idioma, yo creo que todo eso hace que la cabeza se abra un montón. Entonces, yo creo que ese fue un momento muy importante de mi vida donde me conecté con muchas cosas, mi tía fue muy importante para mí allá. Entonces, yo creo que fue un año donde, donde, donde fue muy amoroso ese paso de ser niña a adolescente, como que lo di allá y fue amoroso, fue tranquilo, ¿no? Uno vino con todo este dolor de la adolescencia. O sea, ¿tú sentiste que no pasaste por la adolescencia? Pues sí, sí, claro, a uno le dolía en algún momento la adolescencia, pero nunca fui ni peleadora, ni rebelde, ni... Ay, qué dicha. Sí, no, yo fui muy tranqui en eso. Obviamente sí es un, es una desconexión de la infancia muy, muy, muy fuerte, ¿no? Y ser niño, pues que es una, es una bendición. Entonces, pues pasar a ver el mundo con otros ojos es como, venga, esto duele. Pero definitivamente yo siento que no, que no fue una adolescencia de esas tenaces donde peleé con el mundo entero, que pues mucha gente las ha tenido y que son válidas también, ¿no? Pero en los procesos de vida, pero, pero, pero digamos que Estados Unidos y la familia donde estuve con mis tíos me amortiguaron bien ese, ese pasito. Y te hizo falta la familia, regresaste a casa porque te dio... Claro, porque muchos viajes y te quieren quedar. Me hacía mucha falta mi papá y, y también la comida de acá y también el caos un poco de acá. O sea, ¿te fuiste con la idea de quedarte allá o siempre quisiste volver? No, siempre quise volver. Sabía que era un tiempito corto para aprender como el idioma, y vivir otro, como otro mundo un ratito y sabía que siempre volver. Bueno, y llegas acá y llegas a estudiar diseño de modas. Llego a estudiar diseño de modas. Eso fue más como darle un gusto, yo creo, a, a, a parte de mi familia que decía, bueno, pero actriz, pero entonces de qué vas a vivir, cómo vas a pagar los recibos, na, na, na. Estudia algo que te guste y a mí la moda siempre me gustó, entonces dije, bueno, por ahí. Sí, pero realmente estuve muy poquitos semestres y castié para, ya empezó, se empezó a enrolar por el lado de la actuación y no terminé. No terminé, ¿cuántos semestres? Hice cuatro. Pero así como porque te tocó. No, me gustaba, ¿sabes? A mí me gustaba mucho, lo que pasa es que coser, yo las manualidades no, o sea, a mí ni la cocina ni las manualidades, yo lloraba todas las clases con esa máquina, entonces yo pasaba, era porque intervenían las telas, o porque le hacía algún diseño a las cosas, pero, pero cosiendo era, era terrible. Me siento tan identificada, o sea, yo sí ni lo intenté, ¿por qué no? No, 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 porque me tocaba, pero me las hicimos. No, 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 a mí en el colegio, yo estuve en un colegio donde a mí me tocaba aprender a poner un botón, o sea, era una clase de esas. Y había unos tapeticos, a mí me tocó con un tapetico que era como de lana, y bordar, ¿qué creen? Ustedes, ¿qué? ¿ustedes saben cómo cojo yo el dobladillo? Con una cocedora, o sea, así, trac, 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 trac. Es lo mejor. Eres de las mías, total. Bueno, quedó a los cuatro semestres el diseño de modas ahí, y ¿cómo empiezas a enrolarte ya en el mundo de la televisión? Mira, yo empecé chiquita, yo tenía 17, porque yo vuelvo de Estados Unidos como a los 15. ¿Y volviste a Bogotá o a Barranquilla? Y volví a Bogotá. Mi familia toda vivía ya acá en Bogotá, en algún momento mis abuelos volvían a ir a Barranquilla, entonces yo vuelvo a ir, pero casi toda estaba acá en Bogotá. Y estoy caminando en el Andino, y un señor se me acerca y me dice, ¿tú eres modelo? Y yo, no, debería ser modelo. Y yo, bueno. Y mi papá, me dijo, ve con tu papá, pues porque se ven tantas cosas. Y yo era chiquita, pues realmente, entonces mi papá fue conmigo, se dio cuenta que era una empresa seria, y ahí empecé como a modelar y hacer muchas cosas de publicidad, a ganarme como mi plata. Me gusta decir que desde ese día nunca le volví a pedir plata a mis papás. Jamás, desde los 16. ¿Tenía cuántos años? ¿Chiquitita? Años, imagínate. Y como a los 17 al año, me llaman para hacer un casting para una novela de Caracol, que se llamaba La Jaula. Sí, sí. Y ahí empecé. Ahí fue donde yo empecé a actuar. Bueno, y la preparación para eso, ¿qué? ¿Tú pensaste? O sea, ¿tú qué dijiste? Bueno, sí, ya hice casting, pero es empírico o tú estudias? Ahí fue empírico, ahí fue empírico y empecé, hice como tres novelas seguidas. Ah, bueno, menos mal no había seis estudios. Pero me gustaba mucho y realmente pues sí era muy ñoña, ¿sabes? Yo no era como que me paraba y voy a decir las líneas, no, yo sí quería saber y veía a los actores que ya llevan mucho y estaba ahí viendo a ver qué podía aprenderles. Entonces, pero eso fueron tres novelas hasta que ya llega un punto donde digo, bueno, yo necesito ya estudiar y empiezo a estudiar con Laura García, empiezo a hacer como otros talleres, a viajar a estudiar, como a prepararme un poco más. Sin embargo, hasta los 25 es que me voy y me voy a Nueva York a estudiar ya largo y a ser como un parón y a trabajar con teatro y a trabajar con grupos de teatro que yo creo que ahí fue donde más aprendí y sigo aprendiendo, ¿no? Mami, hablemos un poquitico de tu familia. Tú has mencionado a tu papá varias veces en esto que llevamos de entrevista y siento que tienes una conexión con él muy particular. Sí, lindo, es un papá. O sea, yo le dije, yo quiero ser actriz y el de una me llevó a todos los castings, todo el crew de las novelas lo conocían, todos los chicos y siempre le preguntan, pero todavía me preguntó por mi papá. ¿Y cómo está, Fernando? Y él siempre, hasta que ya cumplí 18 y dijo, bueno, ya. Sí, lo que pasa es que tengo dos hermanos grandes, tengo dos hermanas chiquitas que son de otro matrimonio de mi mamá y yo era la chiquita de mi papá. Ah, la consentida. Entonces fui la consentida. O sea, eres de ese matrimonio tu hermano y tú. Mis dos hermanos y yo. Ah, tus dos hermanos. Pero ellos ya son grandes, entonces yo era la chiquita de mi papá. Y eres muy afín con tu papá. Sí. ¿Qué es lo que más les gusta compartir, madre? El cine. Mi papá me volvió cinéfila, él me llevaba desde muy pequeña a cine. Esto era martes y jueves, íbamos a cine Hollywood, que era, que había, te acuerdas que había promociones los martes y los jueves y los domingos era cinearte. Entonces yo desde los siete años estoy consumiendo cine y esa es como, yo siempre digo que esa es mi Tiffany's, donde nada más lo puede pasar, es mi sala de cine. O sea, ahí me siento segura. Hay todo bueno. ¿Y tus hermanos? ¿Cómo es tu relación con tus hermanos? Súper bien, tengo dos hermanos mayores, con uno estoy empezando un proyecto que ya les contaré cuando salga, es algo muy bonito que quería hacer hace mucho tiempo. Y el otro que es el que le sigue también, siempre estamos hablando, tengo unos sobrinos divinos, nos reunimos por lo menos cada vez al mes, una vez al mes para vernos con toda la familia. Ay, divino eso. Pero tu hermano tiene que ver con el mundo del arte también. Mi hermano es músico, tengo un hermano músico, pero con el que voy a hacer el trabajo no, es empresario, entonces él me va a ayudar a hacer una cosa que ya es más de empresa, es como otra cosa que quiero hacer. O sea, necesitamos los conocimientos del hermano mayor para poder hacerlo. Mabel, ¿tú tienes mascotas? Sí, tengo una gata. ¿Cómo se llama? Gata. Ay, no, ¿se llama gata? Se llama gata, ella no le gustó nunca ningún otro nombre, es súper rebelde. Y como Tiffany's, desayuno en Tiffany's es de mis películas favoritas, ella tenía un gato que se llamaba gato, entonces yo dije, bueno, sí, gata, gata, ella no quiso llamarse de otra manera, se llama gato. ¿Cuánto lleva contigo? Siete años. Imagínate, siete años. Me la encontré en una entrevista que iba para tu programa de la mañana. ¿Para Muy Buenos Días? Sí. ¿Tú eras la loca que estaba recogiendo el gato perdido afuera? Ay, no, Adri. Claro. Y era una gatita así, y ellos me consiguieron la comida, yo la veo una bonita. Bueno, esa fui yo. Esa es la dichosa gata. Sigue conmigo. Bueno, ahí está Jessica González, de MyF. Hola a todos, hoy les vengo a contar tres beneficios de esterilizar a los machos. Uno de ellos es que vamos a evitar los comportamientos de agresividad. El segundo es que vamos a evitar también la sobrepoblación. Y el tercero y más importante, vamos a evitar que puedan sufrir de hiperplasia prostática, es decir, que la próstata tome un tamaño muy grande y pueda generar muchas más complicaciones. Gracias a todos, nos vemos dentro de estos días. Chao. Mabel, tú en la vida pública siempre has llevado como una imagen muy tranquila, tú has sido una mujer que no ha estado como en temas escandalosos nunca, has mantenido como tu vida privada, muy privada, y en tantos años de carrera pues siempre es difícil, ¿sabes? Porque uno pues se filtran cosas y a veces no tiene tanto el manejo. ¿Cómo decides tú llevar esa vida tuya así, como tan guardadita? Desde chiquita siempre pensé que tenían que ser dos cosas, ¿no? Y que a mí no me gusta apalancar mi carrera tan dolora. Siento que no tengo esa necesidad y no juzgo ni critico, está bien, pero sí me gusta guardarme lo mío para mí y darle ese lugar especial. Entonces, realmente pues trato de no estar dando lora, yo creo que, pues tú tampoco, o sea, ¿sabes? Es como que uno sabe guardarlo de uno para uno y yo creo que es muy sano y al final es el mundito de uno y uno comparte, yo comparto muchas cosas igual con mis seguidores y todo, pero creo que ahí hay un punto donde es para uno. Es para uno y para nadie más. Mabel, ¿cómo ha resultado para ti en medio de ser una figura pública, ser catalogada como una de las mujeres más sexys y más bonitas? Digamos que te vimos este año, por tal vez, ¡Venga, venga, 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 venga. Esa es tú, o sea, porque sí, porque es que además es como la leona, es como que no se lo propone. Yo ya estoy peinada, la leona está peinada. Pero, 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 es una cosa, ¿tú eres consciente de que eres sexy o no? Pues yo, pues yo soy consciente que me siento muy cómoda con lo que soy, yo creo que ahí está la vuelta, yo no, no, no estoy tratando de ser sexy, no me gusta, digamos, ni soy coqueta ni nada de esas cosas, si tú me ves en mi vida diaria, pero sí estoy muy contenta con mi cuerpo y soy cero pudorosa con mostrar o la pierna, como que eso siempre ha sido muy innato en mí. Mi mamá es así, nomás súper candela, ya dónde va, es súper libre, entonces yo creo que es como una cosa de crianza también. Oye, ¿y los hombres sí son prudentes o algunos se sobrepasan? Mira, te voy a decir una cosa, yo no sé por qué, yo no sé, el mono saben qué palo trepa, yo soy muy, yo soy muy difícil de llegar porque yo soy demasiado hermética en muchas cosas y no ando por ahí coqueteando, o sea, soy cero la que está saltándole a todos, cero, o sea, eso no me, no me, no me piache. Y yo creo que los manes a veces dicen, y te lo juro, o sea, te he tenido novios que dicen, me tomó tres meses tomar la iniciativa y la fuerza para hablarte porque me da miedo. Pero, ¿por qué? De pronto te ven así como, me lo han dicho mucho, me lo han dicho mucho, yo creo que tengo una energía fuerte, entonces no es como que los manes van y todos y me dicen cosas, no, oye, que me digan algo que no me guste, yo voy diciendo de frente, oiga. O sea, tú eres una mujer de armas tomar. Piénsenlo tres veces, Sauli, antes de decir cualquier cosa. Ya estás perdido, vea. Mabel, pero te cuidas, o sea, te haces ejercicio, te cuidas en la alimentación, me encanta el ejercicio, me volví súper adicta al ejercicio desde hace mucho tiempo. No soy de extremos, yo hago una rutina diaria de una hora, pero la hago diariamente. Ah, pero todos los días. Sí, todos los días, a menos de que ya esté muy cansada, por ejemplo, ahorita estoy en ensayos y estoy como en funciones, entonces hay días que no lo hago, pero si puedo, lo hago todos los días porque es que me gusta un montón. Le gusta lo que genera después, ¿sabes? Como todo lo que se libera después de hacer ejercicio. ¿Y en la comida te cuidas un montón también? No, eso sí. No, pero una de dos. El que se ve, dice como, pero usted, ¿cómo come? Bueno, pero es que hace ejercicio todos los días. Sí, hago ejercicio todos los días. ¿Siete días de la semana? Sí. Amo hacer ejercicio, es como mi regalo para mí del día. Disciplinada. Estoy decepcionada de mí, ¿de verdad? Es cierto, no puedo decir algo más honesto, en serio las veo y uno dice, no, pues el cuerpazo y todo, pues con razón, obvio, si hacen ejercicio uno debería hacer ejercicio. Pero, Amal, es una delicia. No. Es que es una delicia, la amo. No, es horrible. Pero has intentado hacerlo mucho tiempo. No. Es que eso se vuelve, se empieza a volver algo que uno necesita. ¿Después de cuánto tiempo logra uno ese estado? Tres meses. No. Y uno tres meses sufriendo todos los días, no mentiras. No, hay que hacerlo por salud, por favor. Sí. Hay que hacerlo y yo tengo esa meta en mi vida. Si yo no lo logro este año, creo que me va a dar algo psicológico. O sea, en serio, estoy decepcionada de mí. Y yo veo a Eta también allá haciendo ejercicio todos los días en su casa y digo, pero yo, ¿por qué no puedo? Debe, 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 ¿por qué? Debe, 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 ¿por qué? 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 Llegó muerta. No, y aparte es una sensación súper rica después de hacerlo, de verdad. Es como uno se siente bien. Voy a seguirte, a perseguirte en Instagram para ver si me motivo, de verdad lo necesito. Oye, ¿es mi idea o tú cantaste en algún momento de tu vida? Sí, sí. ¿Sí cantabas, cierto que sí? Sí, sí, a mí me gusta cantar, he subido cositas en mis redes, pero nunca lo he hecho profesionalmente. ¿Y por qué no? Yo digo que es una actriz que se atreve a cantar, pero no soy contante, ¿no? Le respeto mucho cada oficio, porque como actriz me ha pasado que entonces no me parece chévere que cualquiera vaya y lo haga, tampoco voy a hacer yo la cual es que yo cantara, ahora yo canto, ¿no? La cual es quiera. No, yo les canto, yo les canto. No, ¿qué dijeron? Navidad, gratis, ¿no? O sea, eso es una profesión, ¿qué les pasa? Entonces, pues digamos que me gusta hacerlo, pero yo digo, soy una actriz que se atreve a cantar. ¿Y por qué? Pero no te ha dado por meterte a clases o algo así, si te gusta tanto. Sí, he tomado algunas clases, entre novela y novela, he tomado algunas clases de técnica vocal, pero realmente pues no lo he dedicado como, oje, no va a volver cantante, no. Oye, así como sí lo has hecho, ahorita dijiste que estabas en ensayos y es en los ensayos de una obra de teatro, ¿cierto? Que se llama Malas Hierbas. Malas Hierbas es la que estaba en temporada pasada, ahora estoy en una que se llama Perfectos Desconocidos. Ok. La verdad es que pasé de una a otra, que es una delicia, porque me gusta mucho hacer teatro. Entonces, Malas Hierbas estuvo en la 71 hasta febrero. Una temporada larguísima. Sí, nos la alargaron y fue larguísima. Y ahora estamos con Perfectos Desconocidos en la castellana. ¿Y qué es Perfectos Desconocidos? Perfectos Desconocidos es una obra sobre ocho amigos, son siete amigos que se encuentran en una reunión de comida para compartir el ver un eclipse. Pero se le ocurre a una de las chicas, una de las amigas, que vamos a dejar los celulares encima de la mesa y todo lo que nos llegue, mails, mensajes, todo, se va a hacer público esa noche. Oh, my God. Y se arman bien dentro. Y se arma... No lo hagan en casa. No, ese juego. Vayan a ver la obra y van a ver por qué no se debe hacer. Y entonces... Y entonces es todo lo que empieza a pasar. ¿Con quién estás ahí en ese caso? Estamos Fernando Arevalo, Patrick Delmas, Caro Acevedo, Laura Junco, está Majo, que es la chiquitica del grupo y yo. ¿Y tu personaje es Carlota? Carlota. ¿Quién es Carlota? Pues Carlota es una chica que tiene dos hijos, que dejó de trabajar por criar a sus chinos y le llega un momento de la vida en donde quiere volver a trabajar y resulta que ya no puede y ya no se siente tan contenta con el marido y tiene a la suegra en la casa y bueno, un montón de cosas que no son tan agradables para ella en este momento. No porque no las suegras, perdón, no quiero decir que todas, pero la de ella sí es inmamable. Entonces, ella no la está pasando nada bien y está en un momento de la vida donde va a entrar en crisis. Entonces, todos los personajes están en un punto de crisis por algún motivo. y todo eso lo va a acelerar el jueguito de esa noche. Entonces, ahí está para que se la vean. Oigan, ¿a dónde entramos a buscar las boletas de eso? Teatro Nacional. Teatro Nacional. Sí. La Castellana para que entren y vean Perfectos Desconocidos, me parece que es una nota. Yo sí tengo una inquietud, ¿a ti cómo te ha ido con las suegras? ¿Qué tal? Pues no, bueno, ¿qué es esa pregunta, Cristina, por Dios? No, es que ha habido de todo, ¿no? ¿Has tenido esas tenanzas, mame? Sí, claro. No. No, 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 ha habido de todo, ha habido de todo. Oye, ya que te gusta la moda y que te gusta todo esto del diseño y demás, te voy a mostrar, vamos a aprovechar ahorita para mostrarte una colección buenísima que tiene Jumbo ahorita, que se llama Urban Echo. Audi quedó antojadísimo de todas las pintas y compró dos, uno para él, pero pues sí para su esposa. Por eso, como ustedes lo pidieron, pues acá tenemos otra vez otra ronda de pintas que pueden conseguir en todos los Jumbos del país. ¡Muestra, muestra, muestra! ¡Muestra, muestra, muestra! ¡Muestra, muestra, muestra! Lo más bonito de todo esto es ver a Cris en su faceta de modelo de ropa. ¡Me encanta verte en ese plan! ¡Ay, no! ¡Me puedo sentir! ¡Está calor acá! Mabel, volviste al teatro, volviste a la televisión con un personaje en café y venimos de una época como de la pandemia que fue difícil y en ese momento tú viviste un momento duro y fue despedir a tus dos grandes amores, a tus abuelos. Hablemos de Oli y de Eto. Oli y de Eto, yo creo que es lo más lindo que me ha regalado la vida, poder ver la historia de amor de dos personas que están juntos y terminaron juntos porque decidieron hacerlo, no porque les tocó. Porque llega a veces uno a ver a estas parejas que llevan muchos años y ya están aburrísimos el uno el otro. Mis abuelos siempre estuvieron muy contentos de estar el uno con el otro. Sentí lo mismo así. Y uno veía, por ejemplo, que alguno entraba al cuarto donde uno estaba y se miraban y les brillaban los ojos y yo decía, guau, qué belleza de personas. Pero además, como lograron ellos formar su familia con tanto amor, tan desprendidos de todo, tan sabios porque llegaron, mi abuela llegó hasta los 91 años, mi abuela hasta los 102. Entonces había mucha sabiduría y mucha alegría, ¿no? de la costa y de todo esto. Fue una pareja muy excepcional en realidad. Ellos renovaron los votos como en 100 años, ¿cómo fue eso? A los 100 años de mi abuelo renuevan votos y se casan otra vez de blanco y toda la familia fuimos de blanco. Y verle el amorcito de ellos dos y la familia que formaron como tan buena semilla porque de verdad, gente noble, gente buena y la nuestra, de verdad, que yo lo digo con orgullo que somos gente buena. Mi abuela crió gente buena. Mi abuela siempre estuvo en pro de la nobleza y de, ay, mi hijita, no le hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Para mí eso es ley de vida. Entonces yo creo que más que nada dejaron buenas semillas y alegría por donde iban. ¿Cuántos hijos tuvieron tus abuelos? Mi, a ver, mi mamá, tía Mabel, tía Tin, mi tío Beto, cuatro. Cuatro hijos. Oye, ¿cuál crees que ha sido la clave? Porque yo creo que uno encuentra el amor de su vida, pues, no sé, algunos a destiempo, otros a tiempo, otros no saben que no es el amor de la vida. O sea, ¿cómo, cómo, por qué crees tú que ellos eran tan afines y que decidieron de verdad cultivar eso? Yo no sé si fue una cosa de, 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 de que sus almas escogieron que iban a vivir historia de amor en esta vida de esa manera porque yo, la verdad, no tengo clave porque si no lo hubiera aplicado para mí. Por eso lo pregunto. Pero lo que sí te puedo decir es que así sucede. Obviamente ellos la lucharon, ¿no? Me imagino que. También es una decisión. Sí, también es una decisión, pero era una afinidad y una cosa. Yo te puedo decir que una química, yo te puedo decir que todavía una, parecían novios, era impresionante. Yo, yo nunca había visto eso. Qué bello. Yo nunca lo he visto más. Mabel, yo, tú eres una mujer muy, muy atractiva, eres una mujer muy linda, eres una vieja, eres una vieja interesante, estudiosa, talentosa, exitosa. Eh, ¿qué ha pasado en tu vida sentimental? O sea, escogido muy mal, ¿eh? ¿Qué le costa? ¿Qué le costa? ¿Auli, qué le pasa? Se opone a los... ¿Qué se opone? Y Audi sale con una pancarta, yo. Este es un fan enamorado. ¿Por qué? Mira, yo creo, Laura, que yo soy una mujer, este, demasiado, fuerte en mi carácter y con, y con, y con, y con mucha, y con muchas cosas fluyendo bien en mi vida, para no decir éxito. Y no es tan fácil, no es tan fácil encontrar un hombre que se aguante eso, un hombre que tenga la seguridad para vivir eso, ¿no? Digamos que son pocas las que uno ve, como tú, que tienen marido y que el marido les aguanta a tener una mujer exitosa al lado, es poco, eso no es muy común. Sí, además tú eres arrolladora. No es muy común, entonces yo no me voy a hacer menos por nadie. Sí, además tú eres arrolladora. Qué bien. Qué bien. Qué bien. Qué bien. Entonces... Esa, 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 esa... Síganme en mis redes para más consejos. Entonces, de verdad, yo necesito un hombre que tenga la seguridad para tener una vieja con el montaje que yo tengo. Pero no, hay que todos lo oigan a este. Un verraco. Mabel, pero tú eres de las mujeres que cuando empiezas a sentir que un hombre no da la talla o que no se aguanta eso de un hachao. De un hachao, yo no me quedo mucho tiempo. Y cada vez uno ve más rapidito todo eso. A sufrir al gimnasio solamente. O sea, al gimnasio. El único dolor que me gusta es el del cuerpo después de las pesas. Exacto, ya, ya, pare de contar. ¿Cómo te enamoran a ti? O sea, además de la seguridad y que sí, no es fácil tener una persona o conseguir una persona, de verdad que le siga a uno la cuerda. Es que sí, es difícil. Y que admita la figura que es ella, además. Y que se lo goce y que quiera que no vuelva. Realmente, mira, dentro de los novios que yo he tenido, el único con el que sucedió eso fue un canadiense. Estoy pensada que es un tema cultural. Es un tema cultural. Toca afuera, sí. Toca afuera. Pero no, bueno, tengo también muy buenos amigos en Colombia, gente muy bonita del género masculino que también hay que defender, pero son amigos nada más. Porque no es fácil encontrar un novio colombiano, me parece muy difícil. Bueno, pero ¿qué tiene que tener? Porque aquí yo creo que hay más de uno con ganas de pasar esa hoja de vida, pero con toda... Y todo el mundo dice lo mismo, ¿no? Acá todos están diciendo, no, yo sí, yo sí. Yo sí te apoyo, yo sí voy a dejarte volar, yo sí te voy a apoyar en todas tus locuras. Y a la hora de la verdad, nada que ver. O sea, ¿qué? ¿Qué hacemos? Pues mira, a mí, un hombre que admiré, yo la admiración es como clave para mí. Si no lo admiro, creo que pues no va a pasar de ahí. Yo creo que lo admire, que sea de buen corazón, que sea guapo, porque pues feo no, feo no. Pero guapo, pero guapo para mí, ¿no? Porque para el que uno es guapo no es guapo para todo el mundo, ¿no? Que me guste a mí y que sea buena nota y que sea sobre todo interesante. Y que sepa lo que quiere y que se haya trabajado interiormente. Ah, oiga, que se haya trabajado interiormente. ¿Dónde está Esteban que estaba levantando la mano? Porque va mal, o sea, pero mal. Hablando de los amigos y hablando de la gente que tiene alrededor Mabel y que, además porque no la ve por redes sociales, porque yo tengo el placer de conocerte tan a fondo, pero lo que uno ve en redes sociales es que eres una mujer de amigos y tú eres leal, ¿sabes? Siempre tus amigos han estado ahí, todos los amigos. Y nosotros acá en la sala hablamos con uno que yo amo, pero ustedes no se imaginan cuánto lo amo. ¿Tú sabes cuál es? Si se está bajando ya sé quién es porque así a él no hay nadie que no lo quiera. No, 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 es una cosa, es de verdad, para cogerlo a picos todos los días, lo que pasa es que está lejos, pero te mando esto para que lo veas, quiero que lo veas. Hola, mi querida Mabel. Cosita. Moreno, ¿cómo estás? Estoy muy feliz de estar aquí. Ni Laura Acuña ni Cristina Estupiñán me pagaron por este mensaje. Igual agradezco su invitación. Que sería nuestra amistad sin el humor. Cafecito, aquí pensándote, te amo con todo mi corazón. Siempre, te llevo siempre, siempre, siempre conmigo. Gracias por esta amistad, gracias por reírnos juntos. Gracias por Miami, gracias por tantas cosas. Te amo. Laura, Cristina, besos. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, Fabi. Demasiado. Cosita divina. Déjalo por ahí al lado. Además, que el sentido del humor de este hombre, dime tú, no hay nada mejor en la vida, no se puede reír de la desgracia de uno con él. ¿Cómo se conocieron ustedes? Cuéntase, por favor. Estamos haciendo Juan Pablo Espinosa para ubicarnos un poquitico a la gente que está llegando que de pronto no lo ubica mucho porque él hace mucho tiempo está afuera. Es Juan Pablo Espinosa que, miren, es el ser humano más divertido y el más noble y el más... Amoroso, carismático, churro, sí. Ah, no, no, vale, no sé físico. Yo dije que lo pedí todo, me faltó un pequeño detalle. Sí, bueno, pero no importa. O sea, nadie sabe para quién trabaja. Pero no importa. La verdad es que es tan divino que a mí hasta ni me importa. Pero, ¿cómo lo conociste? ¿En dónde conociste? Mira qué guapa y yo. Bueno, nos empezamos a cruzar como en muchos eventos y yo siempre lo veía y decía, no, qué pan tan churro. Divino. Y en unos étores, que eran unos premios que hacían en Medellín, nos invitaron a presentar. Estuve alguna vez, sí. Nos invitaron y nos tocaba ir en un vuelo charter, en una avionetica. Y en esa época, porque yo superé ese miedo, yo le tenía pavor a volar. Y él también. Entonces, éramos los dos gallinas, nos mirábamos así, nunca nos habíamos visto, pero casi que íbamos así rezando. Y desde ahí en adelante, inseparables, sí. Por eso, ¿él superó el miedo a los aviones o no? Juanpa, pues le tocó. O sea, yo no creo que él viaje feliz y se duerma como yo, porque ya él me sumitó en un avión y quedó fundida. Pero ya por lo menos, yo creo que no lo sufre tanto. Entonces, imagínate, porque él siempre igual viene, son cuatro o cinco horas desde donde está viviendo, seis horas en un avión. No creo que ya lo sufra tanto como sufriamos en esa época. ¿Qué nos hace tan buenos amigos? ¿Qué comparten ustedes dos? ¿Qué más les gusta hacer? El sentido del humor, yo creo. Y la tragadera. Nos fascina el dulce. Y el sentido del humor. Yo creo que tenemos el sentido del humor muy parecido. Él es ácido, él es superácido y nos podemos morir de la risa por cualquier vaina. Entonces, esa es la gente que uno quiere tener al lado. Que si uno tiene un día triste, lo llames y ya. O sea, nada más con verlo, ya se le alegra a uno el día, la energía. No, además es demasiado divertido porque de cualquier cosa hace un plan, de cualquier cosa hace un monólogo. O sea, él, además, no sé, es como ese tipo de amigos que a todos, todos sí, todos sí. Entonces, oye, está siendo como hambre, ¿vamos a comer? Sí. Sí. Oye, este, ¿tego ganas como de comprarme algo, vamos? Vamos. Oye, lo que sea, el plan que sea, lo que sea, así no le guste, él dice, sí, vamos, yo te acompaño, vamos, vamos. Y es demasiado adorado, Juan Pablo. Han hecho mil viajes, porque yo te he visto muchas veces en la casa de él, han hecho viajes a varios lados. Sí, hemos viajado. ¿Se ponen de acuerdo? ¿Eso es una cosa circunstancial o cómo funciona? Los que hemos hecho, nos hemos puesto, nos toca ya, porque él también está trabajando en Los Ángeles y no, digamos que no tiene tampoco tanto tiempo libre y yo también, entonces sí nos toca cuadrarlo, pero, pero lo hacemos sabiendo que vale la pena y que tenemos que ver, nos tratamos de no. Por ejemplo, ahora que él ya no vive, pues desde que no vive acá, nosotros nos conectamos una vez a la semana, máximo dos semanas y así Zoom, con café o con lo que estemos comiendo y como si estuviéramos en nuestras tardes de cafetería acá. De tertulia. De tertulia. Pero además de Juan Pablo, tú has hecho click con casi toda la gente con la que trabajas, sabes, yo siento que tú haces buen, buen ambiente siempre que estás como en una producción. Pasó con Carmen Villalobos, por ejemplo. Ay, la amo, es que ella es fantástica, mira, eso fue de los regalitos lindos que me dejó café, porque a mí, a mí, a mí, pues estás tú 12 horas diarias con alguien, imagínate, y resulta que esta también tiene un sentido del humor maravilloso. Carmen es fantástica y oírla hablar y tiene una energía arrolladora y ella como que te pone feliz con verla. Y es una chica tan, tan aterrizada, que trata bien a todo el mundo. Para mí eso es como tan importante, sabes, ver que, que, que sean estrellas porque ella es conocida en mil partes de la vida y que sea una mujer tan, tan tranquila, tan humilde. No la quiero tener acá en la sala, no la conozco. Te la voy a mandar. Nunca la he visto, ni siquiera en persona. No, te mueres con ella. Tráigala, tráigala. Oye, William Levy, yo sí tengo que hacer esta preguntita, ¿qué tal? Divino, guapísimo. ¿Quién? William Levy. Ay, sí. Ay, divino. Divino, y más buena gente también, ese es otro que me, o sea, nosotros andamos para arriba y para abajo, Carmen, él y yo, éramos para arriba y para abajo muertos de la risa. Él es otro que es un tipo sumamente sencillo, trata bien a todo el mundo, imagínate que a las chicas del hotel donde nos quedábamos no conocían el mar. Él dijo, yo las voy a llevar al mar. Se acabó café y les mandó los tiquetes, les mandó todo para que ellas se afuera. Esos son los que necesitamos. Yo quiero entrevistar a William Levy, por favor. Es divino. Es lo que necesitamos. No, 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 no. Es un gran ser humano. Me da nervios de solo pensarlo, es que es demasiado chulo. No, demasiado. Por eso, de verdad, tanta perfección en una sola persona no puede ser. Es tan lindo y es una persona maravillosa. Y es así, divino, como se ve en pantalla. Es divinísimo. Yo me acuerdo que cuando lo vi, estábamos en los ensayos y después le decía, no podíamos de la risa, se me sentó al frente, nunca había hablado con él y entonces estamos como en las lecturas que uno tiene que contar quién es el personaje y me se me olvidó. Pues claro. Yo soy, eh, este, ¿cómo es que me llamo yo en la novela? ¡No, me muero! ¡Me muero! ¡Oh, Dios! ¡Qué verdad! Sí, de nervios. Ya después nos volvimos amigos. Y te pones roja y todo esto. ¡Qué oso! ¡Qué hijo de él en este momento! Voy a decir una cosa. ¿Tú te hiciste de hijos con William Levy, ¿cierto? ¿Yo? ¿Con William Levy? ¿No? No, hombre, estoy casado. No, no, no. En la novela. No, no, hombre. ¿Por qué? ¿Por qué? No, si era el hermano de mi marido. Ah, pero Carmen sí. Carmen sí, yo no. No, no, hablando de eso, uno, uno, o sea. No, hombre casado, hombre castrado, mi amor. Pero ya no es casado, solo para que, o sea, para mi abuela, es uno cuando llega a una producción de esas, o sea, yo sí, yo entiendo todo eso de que es artístico y todo, pero te voy a decir que hay cosas que no lo superan. O sea, cuando uno tiene un tipo de este porte enfrente, ¿uno cómo hace para que eso se mantenga artístico? No, mira que uno ya se conoce y ya empiezan las personalidades a decir, no, bueno, ya, o sea, él tiene una personalidad que yo lo mato. Muy lindo y todo, pero. Lo mato ocho veces y él me mata a mí ocho veces porque él es alfa y yo soy alfa, entonces, o sea, nos llevamos muy bien de amigos, pero eso, eso de ahí no pasa. Eso no prospera. Sí, no, 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 y uno empieza ya como a evolucionar a otra cosa, pues sin embargo uno siempre le va a decir que es un churro, yo toda la vida se lo dije. ¿Pero te ha pasado lo que dice Laura, que te pongas nerviosa de pronto con algún personaje que tengas que ir a poner? Me pasó con Willy y esto se lo conté yo a Carlos Torres porque me pasó con Carlos, que yo lo veía en Francisco y yo decía, bueno, pero a mí no me parece tan guapo. ¿Qué? Espérate, cuando lo veía, cuando lo veía en la novela. Tú decías, pues sí, es un niño, sí, eso fue después, pero estamos en un carnaval de Barranquilla y yo voy entrando al hotel y me estrellé con él y yo. Es que no, es otra cosa. No pude hablar más y yo, qué, eso me ha pasado dos veces, esas dos veces y yo le dije cualquier cosa, bueno, vamos a ir a almorzar, ¿quieres ir? Nunca había hablado con él, así de los nervios, ya después le pregunté que si él se había dado cuenta y no, qué oso, él dice que no, no sé si lo hace de caballero y me volteo yo y está Yoja, qué divina la novia, mirándome y yo digo, ay, qué vergüenza con esta niña, darse cuenta, pues que uno se volvió un ocho y ya después nos conocimos y ya nos hicimos súper amigos, ya le conté y yo le decía, pero Dios, no te diste cuenta y me dijo, no, yo nunca me di cuenta, ahí estaba Yoja y yo, ay, qué oso, qué oso. Pero no te pasó en ninguna producción, o sea, que tú dijeras como, pucha, de verdad, como que, sí, no, pero no lo controlo, muy bien y me sale súper la escena, pero no es solo porque sea buena química. Pero uno tiene buena química, en general me ha tocado compañeros muy guapos y he tenido muy buena química con ellos, pero solo me enredé una vez en la vida, eso era inevitable, digo yo. Eso era inevitable, hoy en día, digo, me tocaba pasar por ahí, pero yo no soy de las que tú ves como que se enredó con todos sus protagonistas, que a muchas les pasa. No, pero es que no nos enamora de todos. Que a muchas les pasa también, pues porque también es mucho tiempo, hay química, todo, pero a mí realmente me han tocado, todos, casi todos los que me han tocado son guapos y chéveres. Yo les entiendo, pero yo, a mí me ha pasado una sola vez en la vida, a mí me ha pasado una sola vez en la vida y me pasó con Ricky Martin cuando lo conocí. Ay, ese mal también tiene que tener una energía, es que Willy es ese tipo de hombre. No, mira, o sea, de verdad, yo no pude hablar, o sea, a mí me sentaron al lado, el tipo se sentó aquí y yo lo miraba y lo miraba y yo decía, no lo puedo creer. No, sí, o sea, yo decía, no puedo creer, yo como una estúpida y me decían como, pero háblele y yo no, no puedo, no puedo, nunca le dije nada, nunca le dije nada. Después, ojo a este cuento, las fotos, no sé qué, sí, las fotos, listo, las fotos y yo toda, güey, ay, mi Dios me regaló una foto y el caro, que sí, no sé qué, todo querido y él cogió el celular y se tomó la foto, bueno, listo. La que venía atrás de otra vieja, me regaló una foto y un beso y el mal se lo dio. Y yo dije, ¿tú? Y dije, pero qué falta de visión, Laura, se avispó más, sale más avispada que tú. No, yo tampoco sería capaz. No, no, hubiera sido capaz, pero se podía. Yo podía. Estaba la opción, ¿por qué? Oigan, nosotros les habíamos contado acá a Mabel hace rato, pues al principio del mes les contamos que habíamos continuado con una cosa que se llama Easy Cumple Mis Sueños, que es un proyecto súper lindo que empezó antes de la pandemia con Easy y era que la gente mandaba su sueño como de qué quería remodelar en su casa o qué necesitaba remodelar en su casa y Easy cumplía ese sueño. Después de dos años volvimos, tuvimos la oportunidad de volver con Easy y con este proyecto tan lindo y al principio les contamos de la historia de Jeritza Quintero y les contábamos y les mostramos acá la historia. Y hoy por fin tenemos el placer, el gusto y la alegría infinita de mostrarles cómo quedó ese sueño. ¡Qué emoción! ¡Hola! Y llegamos a la casa de Jeritza y hoy es un gran día porque hoy por fin le vamos a entregar su sueño. Ella pidió inicialmente en Easy Cumple Mis Sueños que le arregláramos los baños, pero decidimos echarle una maquillaguita a toda la casa. ¡Vamos! Este es el espacio que ustedes habían visto, que es la sala del comedor y es el espacio que quedó maquilladito con sus muebles, con su perversor, las paredes, recuerden que tenían un montón de grietas, todas las paredes quedaron otra vez perfectas y su primer baño ya está listo. Este es el cuarto principal, así que acá maquillamos también un poquito, pusimos unas lámparas nuevas, la lámpara del techo, organizamos un poquito de color que tenían ellos, los muebles, la pared también quedó de un color diferente, eso le da un toque muy cálido a la casa. Vamos a ver el cuarto de la casa, acá es nuevo, este también es nuevo, pero vean techo, ya hay techo. Y este es el cuarto de la princesa de la casa, aquí hicimos un juego de color en la pared, a él le gustan los colores rosados, le gusta el color lila y por eso decidimos ponerle eso en su habitación. Por aquí está el cuarto de la casa. Obviamente en otros tonos, más azules, con grises, obviamente nuestros paredes tenían que estar ahí presentes, por eso en la casa de Marvel, y en este espacio decidimos dejar el lugar de trabajo del papá para que cuando tenga que entrar a su oficina, pues venga aquí y le pida un pedacito del cuarto de la casa. Y aquí está el segundo baño de Easy Cumple Mis Sueños, el que quería Yeritsa que quedara listo. Este es solamente un adelanto para ustedes, nuestros amigos de las redes sociales, y los invitamos para que esta semana no se pierdan la reacción de la dueña de la casa, porque esta semana se las vamos a mostrar por fin y les vamos a entregar especialmente su sueño. Gracias por acompañarnos. Easy Cumple tus sueños. Se lo merece todo, que lo disfrutes en compañía de tu familia, que todas las cosas mejoren. Creo que las cosas de Dios son de Dios y cuando tienen que llegar, pues llegan en su momento, no antes, no después. Así que, bueno, nada, que lo disfrutes, Yeritsa. Gracias a Easy por involucrarnos a nosotros en esta felicidad que nos produce de verdad ver la felicidad de otros. Bueno, y a mí también me da mucha felicidad ver a Mabel en las redes haciendo TikTok. Es de mollera. Nosotros tuvimos una clase aquí, yo soy súper tímida, Mabel, con estas cosas, digamos que la cámara no me intimida, pero hacer yo misma mi propio video y esto, no la logro, pero tú eres una teza. Te diviertes mucho, me imagino, ¿cuáles son los que te gusta hacer? Ay, yo quisiera hacer doblajes, esos son los que más me gustan, porque tienen algo de actuación, tienen algo ahí de acting y entonces son divertidos de hacer, para que quede el lipsync como es, ¿no? Pero aprendiste, o sea, es decir, uno coge fuerza, ¿qué? Haciéndolos, embarrándolos. Sí, ya salió. Nosotras pensamos novatos, es que apenas hay que hacerlos y hacerlos, entonces la clave ahí es respirar igual que la persona que estás, o sea, oír la respiración de lo que, de la... Paren todo porque esto es importante. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Como las risas y eso, yo lo que hago es hacerlo con mi voz sobre la voz de la otra persona, con las pausas de respirar, de risa, de lo que sea que esté haciendo la otra. Y ahí empiezas a hacer más cerquita. Ya saben, para que no les quede más, porque es que síganme para más consejos. Síganme en mis redes. Oye, pero haces normalmente en TikTok, sobre todo, esos mensajes de mujer empoderada, de a mí nadie me va a venir a poder una vida. Y es un reflejo un poco de lo que tú eres en tu vida real, o sea, ¿los escoges por eso? Yo tengo mucho de eso y a mí me gusta, a mí me gusta como llevar ese mensaje, obviamente, creo que no soy feminista, no me gusta decirlo, a mí me encanta, pues, los hombres. No todos, pero nunca los veré como un enemigo, pero sí me gusta empoderar a las chicas y sobre todo, como decir de verdad que uno debe dejar eso de estar detrás de un hombre, esas, todas esas cosas que teníamos antes, o él, es que él me ayuda en la casa, no, señor, todo es igual, ¿no? De todos acá. En esas cositas, en esas cositas, sí, 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 trato como de mandar esos mensajes para las chicas, pero, pero, y casualmente, pues, son los que hay que más me gustan en TikTok, pero no soy, Femi, no soy María del Pilar Garces, de la ley del corazón, hasta ya no soy, hasta ya no soy. Oye, ¿y cuál es la respuesta de las seguidoras? ¿Qué te escriben cuando te ven así, toda empoderada, mandando esos mensajes? Pues a ellos les gusta mucho y hay mucha gente que, que yo creo, bueno, las generaciones de más abajo nuestras, eso es como lo normal, ¿no? Yo siento que nosotras, nosotras estamos, nosotras fuimos las que como que agarramos esto que venía de antes y con un piecito acá en lo nuevo y ya las nuevas generaciones, pues, es muy normal, pero muchas chicas me escriben sobre todo con los personajes que he hecho un par como Gema, que era también muy, muy maltratada y esta chica de café, entonces me escriben mucho, es como increíble ver que esto sucede, yo me siento identificada, me duele mucho oír tantas historias de chicas que están identificadas con el personaje y al final lo que me gusta decir siempre es, eso es un trabajo interno, pero nunca, nunca hay que ponerte por encima de una, nadie para, o sea, que este era el trama de Luclecia, ¿no? Que ya por mantener su matrimonio, entonces se olvidó de su voz, Colete, Arete, está que se me cae. Está que se queda en esta sala, él se me va a dejar aquí. Lo voy a dejar a Cabe. Es Ana, se merece estar aquí, él quiere estar aquí. Ahora te lo dejo, ahora te lo dejo. Y entonces ella, por tratar de mantener ese matrimonio, pues no se escucha, no oye lo que ella realmente quiere, y eso es grave, y yo creo que todas en algún punto, así sea más chiquitas o más grandes, hicimos eso. Entonces a mí me gusta también como dar mensaje, no sea de frente con estas frases así, o sea, con los personajes diciendo lo que no deben hacer también, ¿no? Pero hay un punto de partida para que tú seas así, Mabel, para que tú hayas decidido ser una mujer de armas tomadas, decir no me dejo, hay un punto de partida. Sí, estuve casada con un hombre que no quería que yo fuera actriz, que no le gustaba que yo brillara mucho, y yo le hice caso, un rato. Y eso me significó a mí una tristeza muy profunda. ¿Cómo así tú estuviste casada? Estuve casada, yo duré 10 años, 5 de novia, 5 casada. Muy chiquita. ¿Eso qué momento sucedió? Yo tenía, yo... Paren todo, paren todo, porque eso sí. Yo me casé a los 22 años. Ay, no, bebé. Me separé a los 30. Pero gasté mucho, siendo tan chiquita. Y fue un matrimonio en el que no fue un hombre que quería que yo volara, y yo le permití eso, o sea, digamos que mi decisión fue dejar de ser yo para mantener ese matrimonio, un poco parecido a Lucrecia, sin ser ese nivel de maltrato. Y aprendí la lección, digamos que encarné propia, y desde ahí fue como a mí nadie más me va a volver a decir. ¿Cómo saliste de eso? Mira, yo tengo un alma muy libre, yo no podría haber sido otra cosa más que actriz. Y la vida me lo empezó a pedir, me empezó a dar una tristeza muy profunda. Cuando yo dejé, cuando me desconecté de mí, y la tristeza fue como que esa campana que sonó y que para mí fue como algo no está bien. Porque además uno está ahí en una posición, un poco, es una comodidad incómoda. A veces el matrimonio y uno se hace loco porque, no sé, porque da pereza todo lo que se viene después, porque uno le metió corazón, porque uno quería que fuera algo que funcionara. Y de repente, pues, al final para mí la mejor decisión fue volver a mí y decir, no, esto no me está haciendo feliz. Pero tomar esa decisión no es fácil. ¿Cómo? ¿Tomaste tú la decisión, asumo? Sí. Los dos, ya, eso era un, éramos roomies, además. Eso no... O sea, pero, ¿cómo te fue a ti socialmente con eso? Porque es que hay muchas mujeres que de pronto están pasando por esa situación, y dicen, ají, no solo la pereza, sino lo que me toca aguantarme, y lo digo yo, con conocimiento de causa, además, porque uno a veces tiene que justificar eso. Porque se se paró. Tiene que justificar que ya no quiere seguir con alguien, tiene que justificar porque todo el mundo piensa o tiene en su cabeza que, claro que es el ideal, por supuesto que es el ideal, pero a veces no, a veces la situación no va hasta allá. De acuerdo. ¿Cómo te fue a ti con esa decisión? ¿Estabas alejada de los medios? ¿Eso ayudaba? Sí, sí. Estaba alejada de los medios, estaba haciendo teatro, estaba solamente como estudiando y haciendo teatro. Y sí, bien alejada de los medios. Pero yo me acuerdo estar en la sala de mi casa, mi mamá verme y decir, mi hija, tú, ¿por qué estás tan triste? Y me dijo una cosa que fue, si tú estás casada por darme gusto a mí, darle gusto a los que están alrededor, te sales ya de ahí, porque es tu vida. Tu mamá. Y fue como, uy, un momento. Mi mamá me apoya. No, y tienes razón, yo no me había dado cuenta. Uno a veces como que procrastina mirar para adentro. Porque la respuesta es dura. Y para mí decir en un momento, ¿cómo me va a separar? Era durísimo porque yo me casé pensando qué iba a ser para toda la vida. Como todo. Entonces, fue como tomar esa decisión y decir, hombre, no, sí, es verdad, yo no estoy feliz. ¿Qué estoy haciendo acá? La vida no corta. Y fue como un impulso que ella me dio y fue la mejor decisión de mi vida. Lejos, o sea, mi carrera, mi ser, mi felicidad. Eso se veía, mis amigas dicen a nadie le ha sentado tanto un divorcio como a ti, Mabel. Y yo creo que fue porque de verdad me volví a conectar conmigo y eso no tiene precio y de verdad es como el mensaje que le digo a todas las mujeres. Nunca se desconecten de ustedes para darle gusto a un man. Eso nunca, eso nunca se les va a... O a nadie. A la mamá, a la hermana, a una sociedad. A nadie. A nadie. Síganme para más consejos. Eso sí. Numeral, Mabel. Síganme para más consejos a Juan Manuel Moreno 1 en Instagram. Es que Anete no quiso quedarse. De verdad lo voy a dejar acá. No, no quiso quedarse. Él se va a quedar aquí en la sala porque él quiere estar en mi hermana. No, mentiras. Ustedes saben como yo. Entonces, ¿para qué les digo? Proyectos, Mabel, ¿qué estás haciendo o qué vas a hacer ahorita en televisión? ¿Te vamos a ver pronto? En tele, pues, estoy casteando. Ahorita estoy con lo de teatro y empezar a castear. Vean, se va desparatando. La verdad, ¿qué más se va a caer? Hola. Ahorita estoy casteando. Eso sabes que es la vida del actor. Casteando es presentando como... Castings. Haciendo castings. Para programas, iba a decir. Para proyectos. Para proyectos. Y en temporada de teatro que, pues, me estoy dando este lujito de hacer teatro. Oye, ¿qué pasó con la presentación? Porque tú también estuviste presentando un tiempo. Es chévere, rico, pero es que me gusta mucho actuarla. ¿Sí? Sí. Sí, se ve que te gusta mucho actuar. Sí, sí. Porque como presentadora lo hacías muy bien en Céline. Ay, gracias. Bueno, invítame a presentar. Pues, estás invitada. Como ustedes se imaginan. Lo que pasa es que no te da nada. O sea, tranquila, ¿sí? Aquí ni me digas porque de verdad te traigo a presentar unos días. Mabel, tú eres una mujer infinitamente divertida. Eres muy buena onda. Creo que nos habíamos visto, no sé, un par de veces en muy buenos días, pero pues obviamente el tiempo allá sí era muy contado. Sí, sí. Allá tocaba a lo que íbamos, íbamos. Y para mí es un placer verte en esta faceta, conocerte un poquitico más y que nos hayas contado tantas cosas porque contaste acá muchas cosas que no cuentas normalmente y eso nos hace sentir muy bien. Esta es tu casa siempre. Muchas gracias. Qué chévere. Eres una mujer... Eres una mujer de fe, Mabel. Te gusta rezar. ¿Tienes una conexión ahí? Sí, no soy muy de catolicismo y eso, aunque tengo muchas cosas que mi abuela me dejó, pero sí creo profundamente en Dios, en una fuerza superior y en la conexión y en medito todos los días y sí creo que hay unas leyes que nos mueven y que hay que hacerle el bien a los demás y que no hay que hacerle a nadie lo que no le gustaría que le hicieran a uno y muchas cositas que sé que energéticamente, soy muy de energías, te pueden servir o no y creo que, profundamente creo que hay que vibrar en buena onda lo que dices tú, es como lo que trato de hacer todo el día porque en estos tiempos donde todo también a veces puede ser tan denso y tan oscuro, hay que llevar luz. ¿Y has sentido que has tenido pruebas de fe? Sí, por supuesto, mira, la pandemia para mí despedirme de mis abuelos por teléfono fue una gran prueba de fe porque yo viajaba cada ocho días a Barranquilla a verlos y ellos se murieron en la mitad de la pandemia, no de COVID, ya se les complicó, pues ya eran muy viejitos y se complicaron, bueno, realmente se complicó mi abuela y mi abuelo apenas se murió, mi abuela dijo, me queda muy poquito en este mundo y a los 22 días le di un infarto y se fue y a los dos me tocó despedirlos por teléfono y cuando ellos se murieron lo que me dejan a mí es más allá de una tristeza una gran alegría porque ellos fueron alegres todos los días de su vida y lo que yo opté por hacer y el mensaje que creo que me dieron ellos y Dios es honranos siendo feliz y creo que trato de pensar mucho qué haría mi abuelo aquí, qué haría mi abuela en esta situación y así honrarlos así que sí creo profundamente que hay un Dios que nos abraza y mucho amor alrededor y hay que conectarse con esa energía siempre. y lo siento mucho o sea, mejor dicho despedir a alguien nunca es fácil pero en esas condiciones es creo que inhumano o sea, no poder estar con la persona que no quiere, ama, respeta y que quiere tener cerca una última vez eso debe ser muy difícil. fue muy duro al lado pero al final te lo juro y yo creo que eso es algo que ellos es un mensaje de ellos no se han ido ¿no? están en un... están ahí como que en cada latido del corazón de uno es una oportunidad para latir con ellos los genes la energía está ahí y yo creo que nunca o sea, mi vida cambió a una felicidad impresionante y yo estoy segura que ellos movieron allá quién sabe qué hilo y qué hicieron qué tres manejos hicieron mi abuela siempre dijo que ella era VIP en el cielo y le creo sí, y le creo entonces yo creo que siguen ahí y más allá de verlos con una despedida tristeza los honro con la alegría que ellos siempre nos dieron ¡Divino! pero me hiciste llorar me hiciste llorar bueno, pues nosotros te agradecemos infinitamente por haber estado aquí gracias Cris despedimos marzo y ya se viene abril con lo mejor pero nos vamos a despedir como ustedes saben acá también creemos que hay una fuerza mucho más poderosa que nosotros que nos guía todos los días así es que vamos a despedir el mes, la semana con el mensaje del padre Nelson David Gómez que ya está ahí listo así es que nada lo mejor para ustedes feliz comienzo de abril y gracias gracias domingo 27 de marzo hoy es el domingo del hijo pródigo aquel hijo que se quiso ir de casa a derrochar su herencia el hecho de pedirle la herencia al padre ya era un signo de querer independizarse pero también de su propio egoísmo nosotros a veces somos ese hijo pródigo queremos hacer nuestra voluntad queremos buscar nuestros propios beneficios sin tener en cuenta a las personas que amamos todo este tiempo de cuaresma que estamos viviendo nos tiene que llevar a pensar a reflexionar que estamos haciendo con nuestra vida que estamos haciendo con las bendiciones de Dios las estamos guardando en ese corazón egoísta o las queremos compartir con los demás el hijo pródigo experimenta las situaciones e inclemencias del mundo y queda vacío pero se levanta y vuelve a la casa del padre y lo que encuentra son los brazos abiertos que le reciben para sanarlo para curarlo y para volverle otra vez la dignidad de hijo nosotros tenemos que levantarnos de tantas cosas que a veces el egoísmo nos hace estrellar que hoy sea un momento para pensar de que me tengo que levantar y como es la gracia de Dios en mi vida para volver a esa casa a esa mansión donde el padre me espera con los brazos abiertos que hoy nos dejemos sanar que hoy nos dejemos curar las heridas que hoy volvamos a tener dignidad de hijos de Dios para que fortalecidos en el amor del Señor no nos volvamos a ir sino que juntos caminemos para ayudar a otros a levantarse también de su realidad y de su miseria somos ese hijo pródigo pero con los brazos abiertos del padre volvemos a ser restablecidos en la relación de amor en el perdón y en la misericordia yo te bendigo en este día te bendigo en esta semana para que el Señor te dé la fuerza y te puedas levantar cada mañana para volver a los brazos de un padre que te espera con amor en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Amén